Hoy no es Halloween, ni Viernes 13, pero me chupa un huevo, así que les voy a mostrar 3 películas de terror hechas así nomás. Buah, empiezo. Una cosa misteriosa cae del cielo. ¿Un meteorito? No. ¿Una nave espacial? Tampoco. Lo que cae del cielo es nada más, ni nada menos, ni nada más que una carpa de circo, porque esta película se llama Payasos Asesinos del Espacio Exterior. Killer clowns from outer space. Holy shit. Y la mente no es una carpa normal, es una nave espacial. Y la verdad, yo tampoco, amiga pelirroja. Y en la carpa vinieron lo que el título ya nos anticipó, Payasos Asesinos. Los payasos más creepy que vas a ver en tu vida. Y pareciera que la misión de estos tipos es convertir a los humanos en algodón de azúcar para llevárselos a su planeta. Todo esto lo descubren estos jovenzuelos que logran escapar a pesar de que el payaso les dispara con el arma tirapochoclos. Además del arma tirapochoclos, vienen equipados con un montón de elementos de alta tecnología. Globos que se transforman en perros a huesos. Armas que te convierten en algodón de azúcar. Sombras asesinas. Pistolas que te convierten en pelotas. La cosa es que estos jovenzuelos van a avisarle a la policía y los tres protagonizan el momento más histérico y por lo tanto peor actuado de la película. Y obviamente, al principio no creen. Y por eso los payasos tienen tiempo de ponerse en modo Psycho Killer y matar a los habitantes de la city. Recién cuando ven lo de la sombra de dinosaurio, empiezan a creer que los payasos asesinos son reales. Por suerte, dos escenas después, el policía rubio menemista descubre su punto débil. La nariz. Mientras tanto, los payasos encontraron a la pelirroja protagonista y en vez de matarla, como hicieron con el resto de las personas, la toman de rehén y se la llevan a la nave. Nuestros queridos protagonistas se meten ahí y la rescatan. Cuestión que los payasos los persiguen y quedan acorralados y están por morir. Pero, 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 llega la salvación. Los heladeros del barrio. Cuestión que el carro de los heladeros tiene un payaso en el techo y los payasos asesinos del espacio exterior lo confunden con su dios. Pero enseguida aparece el verdadero dios payaso y le dice, acá, el único dios soy yo. Y sácate, hace mierda a los jóvenes heladeros. Entonces el policía rubio menemista le dice a los protagonistas, vayan, vayan, yo me sacrificaré por ustedes. Ok, dicen los muchachos y se van. Así el policía rubio tiene la super batalla super final con el dios payaso. A pesar de que logra derrotar al dios payaso, él muere. Justo ahí llega toda la policía. Tarde, chiquis. Ciudadanos menos capacitados hicieron su trabajo. Igual por suerte, el policía y los heladeros. Sí, todos vivos. Incluso los payasos. Otra película. Esta película empieza con un señor que estaba lo más tranquilo en la casa cuando de repente... Y después le cortan la luz. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Y después le cortan la cara. Este misterioso asesino es nada más, ni nada menos, ni nada más, que este coso deforme. Bueno, estuve mal en decirle coso deforme porque en realidad es una persona. Es el hermano siamés de este pide de rublos. Y cuando nacieron, al principio el padre no se lo tomó muy bien. Pero el de rublos se lo tomó con más naturalidad. De todas formas, deciden por él y en una complicada operación lo separan de su cuerpo. Y después lo tiran a la basura. Cuestión que el rublos lo rescata y de ese día son... Mejores amigos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Pero el pedito creció con mucho resentimiento. Y cuando se queda solo, sale del canasto y empieza a matar gente al azar. Mientras que el bicho mata, el ruliento intenta tener una vida normal, pero no puede. Primero porque tiene una conexión mental con su siamés y cada vez que mata, él siente cosas. Segundo porque tiene una relación medio enferma y cuando el rulo está por garchar, el bicho se enoja. Y como castigo, lo agarra bien de las pelotas. Lamentablemente la cosa termina mal para los dos, porque mueren. Adiós hermanos y ameses, que la fuerza los acompaña. Igual hay dos secuelas, así que seguramente están vivos. Pero eso será cosa de otro resumen. Algo interesante de esta película, que me contó mi amigo Christian Ponce, es que el director, Frank Hennenlotter, o como mierda seguida. Soy Frank Hennenlotter, el escritor y director de Basket Case. Tiene la costumbre de sacarse fotos haciéndose el muerto en diferentes lugares. Qué sé yo, para que entendamos qué pasa por la cabeza de ese señor. Hay algunas que dije afuera porque no eran ni tan malas ni tan buenas. Una es Maximum Overdrive, la única película que dirigió Stephen King. El asunto acá es que el planeta Tierra quedó atrapado en la cola de un cometa. Y asumo que Stephen no tenía el presupuesto suficiente como para filmar esa escena, así que lo explica todo en un texto. Cuestión que, sin más explicaciones que esas, las máquinas cobran vida. Y no solo cobran vida, sino que quieren matar a los humanos. Y no solo quieren matar a los humanos, sino que se comunican con un sistema de código Morse. Y de todas las muertes, destaco esta. La del señor que muere asesinado por una máquina de gaseosa. Lo más genial de esta película es que al final, cuando los protagonistas sobreviven, aparece un curioso texto que soluciona todos los caos sueltos. Dice que el OVNI fue destruido por un satélite ruso que de casualidad estaba equipado con un cañón láser y misiles nucleares. Y así salieron al cometa. Imagínense lo drogado que estaba Stephen King en esta época que hasta aparece en el tráiler de la película. Son muchos los que han dirigido novelas e historias de Stephen King. Pero, al fin, decidí que si alguien quiere hacer algo bien, debe hacerlo el mismo. Alguien que me saque de esta situación incómoda, por favor. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si tú quieres bailar, soma de caracol. Te guatane y con su... Gracias. Otra película. Esta es mi película cine más favorita del mundo. Troll 2. La cosa empieza con un abuelo contándole una historia a su nieto. Una historia hermosa que re da para contarle a un nene. La historia de los goblins. Unos bicharracos medio raros que matan gente convirtiéndola en vegetales. Te pueden convertir en una especie de pasta verde. O directamente en un árbol como le pasa a este muchacho. Ah, claro, no le dije. El viejo está muerto y solo el nene puede verlo. Y al principio no queda claro si es un delirio esquizofrénico del pibe o un fantasma posta. El lenco se completa con la madre, que lejos es la peor que actúa de la película. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué podemos hacer? El padre, que tira la mejor frase de todas. ¡Y no puedes picar en la hospitalidad! ¡No lo permito! La hermana, como la bailarina. Y la participación especial de este rubio, como el que protagoniza la escena más icónica de la película. ¡Están comiendo! ¡Y luego me van a comer! Y no puedo dejar de mencionar a este señor como el peor almacenero de la historia del cine. La cosa es que la familia se muda a otro pueblo que se llama Nilborg. Y da la casualidad que es el pueblo de los Goblin estos que te dije antes. Y por si no se dieron cuenta, Nilborg es Goblin al revés. El pendejo empieza a descubrir cosas raras, como por ejemplo, que todos los habitantes en realidad son Goblins que se pueden transformar en humanos. Ahí el abuelo se va a seguir manifestando y va a pelar múltiples poderes, tales como aparecer en los espejos, aparecer en cuerpo presente con monotops, tirar rayos, y parar el tiempo. Esta es mi cara favorita de toda la vida, me la voy a tatuar en la espalda. Bueno, en realidad me parecen geniales todas las caras que pone el pibe, porque creo que nadie le puso tanta onda a un personaje como este chico. La cosa se complica cuando el viejo de un rayazo mata al líder de la banda. Y ahí se dan cuenta que los Goblins son reales y que no son solamente cuentos de un viejo muerto. Entonces los Goblins los acorralan en la casa y la única ayuda es el abuelo, que justo en ese momento no aparece igual que siempre, sino que lo tienen que invocar con algo que de repente saben hacer. Así el viejo les tira la forma de derrotar a los Goblins. El pibe aparece en la guarida de los Goblins, y la película no se molesta en explicarnos cómo llegó ahí. Así como tampoco se molestan en explicarnos por qué el abuelo ahora sí puede aparecer. Pero sí se molestan en explicarnos cómo derrotar a los bichos. Eso lo tiran cuando faltan 10 minutos para que termine la película. En ningún otro momento hablaron de la fuerza de la bondad. En fin, cuando están usando la fuerza de la bondad, aparece la bruja. Ah, pará. Todavía no te hablé de la bruja. La bruja es como la madre de los Goblins y que siempre habla como si le estuviese agarrando un ACV. Bueno, esta parte me está quedando bastante larga y eso a que no les hablé de la escena de sexo con un choclo, del novio de la piba y de la escena de la fiesta. En fin, el pibe saca un nuevo punto débil de los Goblins, del que nunca se había hablado antes. Sí, se debilitan si ven a alguien comer carne. Pero la forma final de matarlos es tocando la piedra. Pero, 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 cuando vuelven a la casa y creen que todo está bien, los Goblins vuelven a aparecer y así termina la película. Esto fueron tres películas de terror así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una mebusteada, y una comentada, y una retweeteada. Y subí a Instagram una foto tuya viendo el video y haciéndote el muerto. Y etiquetame en el Instagram porque si no, no me voy a enterar nunca. Y después de hacer todo eso, hásele caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. ¿Saben una cosa? Lo he pasado bomba.